qué tal buenas tardes cómo les va chicas bueno este videíto está hecho para darles una idea de completar la parte que estábamos estudiando que era las reacciones químicas en este caso vamos a hacer una reacción química simple como es la de la glucosa y vamos a hacer los distintos pasos para poder llegar a hacer el análisis y la resolución bien como primera medida les quiero mostrar los elementos que vamos a necesitar uno de ellos es el baño termostático si se acuerdan que les había comentado es un baño maría en el cual el interior está con agua destilada y está ajustado para que esté siempre a 37 grados ahora está un poquito menos es porque hace un poco de frío y la temperatura se va autorregulando a medida que baja sube y lo mantiene siempre a 37 grados después vamos a necesitar algo fundamental el reactivo el reactivo de glucosa que en este caso ya viene preparada no la tenemos que preparar sí como pueden ver tiene un ligero color rosado y no altera es un funcionamiento y después tenemos el frasco más pequeño es el testigo si es el testigo de glucosa que es el valor conocido si es el valor que tenemos para el valor de referencia para obtener los resultados bien después acá atrás y delante tenemos los tubos donde vamos a hacer las reacciones estos todos se llaman tubos de hemólisis más atrás vemos tres muestras distintas de tres pacientes diferentes como esto es una demostración estamos utilizando muestras descartadas sí porque lo que hay que hacer en realidad es separar el suero sí para que la glucosa no se vaya consumiendo sí por que las células este están realizando la glucólisis o sea la ruptura de la molécula de glucosa bien pasamos a las pipetas para medir los volúmenes de el reactivo de glucosa y los estas herramientas que se llaman micropipetas automáticas sirven para tomar y medir volúmenes muy pequeños en este caso esta mide 10 microlitros esta va a medir 20 microlitros en este caso esta va a medir 50 microlitros y en este caso esta va a medir 100 microlitros acá tenemos las puntas o los tips que son descartables si se utilizan para cada muestra estas puntas van a ir adosadas a las micropipetas automáticas después le vamos a mostrar bien cómo funciona en el medio acá ya vamos a tener y les presento al espectrofotómetro espectrofotómetro digital recuerdan si en la teoría que había dado hay una de luz que se inicia por acá y pasa hasta por una celda por esta celda en la cual vamos a introducir la cubeta que va a tener el líquido la luz pasa a través de esta celda y acá tiene un lector si de la luz y nos va a dar ese resultado en la pantalla y tenemos que interpretar ese resultado como la absorbancia la cantidad de luz que absorbe el elemento líquido que estamos poniendo en la cubeta este es el selector este tornillo es el selector para regular la absorbancia del aparato para cuando lo llevemos a cero si si lo vamos moviendo vamos viendo qué va a valores negativos y positivos si cuando nosotros pongamos a leer el blanco lo tenemos que poner exactamente en cero al principio cuesta porque es bastante sensible pero se puede lograr y poner directamente bien después acá tenemos el selector de longitud de onda si acá cambiamos la longitud de onda el haz de luz cambia de color y también vamos a ver que hay un cambio de lectura del aparato como decíamos en la teoría la longitud de onda para leer el análisis de glucosa es de 505 nanómetros lo fijamos ahí si para luego más adelante poder medir la absorbancia de cada muestra muy bien bueno vamos a la parte práctica tenemos acá todos los elementos para poder ya empezar a hacer los análisis vamos a no utilizar todos los tubos ya que en este caso tenemos tres muestras de tres pacientes y lo vamos a vamos a establecer todos estos pacientes están identificados tienen un número lo vamos a poner en orden correlativo siempre hay que tratar de trabajar en orden no importa que los números estén salteados pues se puede ver que tienen distintos tipos de numeración este es un tubo que dice 35191 acá tenemos otro tubo que dice 35192 y otro tubo que dice 35198 siempre en orden de menor a mayor vamos a tomar un marcador que siempre es nuestra herramienta de trabajo y vamos a rotular los tubos si vamos a poner una vez para el tubo blanco una vez para el estándar o testigo y vamos a identificar cada uno de los tubos con las muestras que tenemos que a las que les tenemos que realizar los distintos análisis en este caso vamos a hacer la glucosa y vamos a hacer la glucosa a los tres tubos vamos a poner 35191 al otro tubo al tubo 2 35192 y 35198 ya que los tenemos rotulados ya avanzamos bastante y siempre tenemos que tener un orden siempre tenemos que tener una planillita a mano con las dudas una hoja en la cual vamos a también a notar que el orden de los tubos fíjense que yo empecé ni lo pensé ni siquiera lo pensé a esto ya por default mi tubo 1 está puesto y ubicado en la primera casilla de la gradilla podría haberlo puesto en el medio pero mi orden de trabajo me dice que siempre el primer tubo va adelante de izquierda a derecha y después de adelante hacia atrás si pero el primer tubo ya lo puse en el lugar número 1 no se puede llegar a ver pero las gradillas están numeradas acá en orden 1 tubo 2 tubo 3 4 5 6 7 8 hasta el número 15 en este caso yo en la planilla voy a notar que el tubo 2 el tubo 2 el tubo 2 el tubo 2 el tubo 3 4 y 5 va a ser ocupado por los pacientes los desconocidos en este caso el primero el tercer lugar sería 35191 segundo lugar 35192 tercer lugar 35198 si? porque tenemos eso esa correlatividad de números bien una vez que ya tengo esto voy a además siempre tengo que tener a mano papel absorbente si? porque tenemos que descartar y limpiar algunas cosas como primer medida vamos a tomar la micro pipeta de 20 micro litros y vamos a tomar una de uno de los tips si? que se adosan a la pipeta que a la micro pipeta que se ajustan bajo presión recuerden la receta de la glucosa tubo blanco tubo estándar y desconocidos al tubo de blanco lo único que le vamos a agregar es el reactivo al tubo estándar marcado como ese le vamos a poner reactivo más 20 micro litros de estándar que sería el valor conocido o testigo el resto de los desconocidos va a tener el reactivo más 20 micro litros de las muestras de los pacientes bien al blanco por ahora no le tengo que agregar nada excepto el reactivo al reactivo lo voy a agregar después al final voy a empezar con el estándar el estándar es un líquido un coloro transparente y que a simple vista parece agua voy a introducir la micro pipeta dentro del tubo estándar presionando y llegando al primer tope estas micro pipetas tienen dos topes si? la primera y la segunda ahí yo ya estoy listo para absorber el líquido la segunda es para una vez que lo absorba al soltar el segundo tope es para expulsar la totalidad del líquido bien? ahora lo vamos a ver no se va a ver mucho porque el líquido es transparente así que como no tiene color no lo vamos a poder ver pero voy a ver si lo puedo llegar a mostrar ahí absorbi los 20 micro litros puede verse bueno pero como también además de absorber el líquido esos 20 micro litros que se hace poquito la micro pipeta también se mojo del lado externo aunque sea muy poca cantidad me puede llegar a variar el resultado si yo agrego esa cantidad de líquido sin haber limpiado y pasado un papel absorbente por la parte externa que aunque no se note mojo una parte del papel absorbente si? y lo vamos a agregar al tubo estándar lo introducimos y presionamos la micro pipeta hasta el fondo para largar todo el líquido como se ve no quedó nada de líquido y quedó un poquito si? esa es la cantidad representada en 20 micro litros en un tubo de Moisés dejo para atrás el tubo eso quiere decir que yo ya le cargué muestra si? es como una regla de ayuda de memoria si? en la cual yo ya sé que los tubos que están atrás ya están cargados saco la punta o el tip de la micro pipeta la descarto y tomo otra voy a cargar al primer paciente en este caso va a ser el 35191 introduzco ya habiendo apretado la micro pipeta el botón de la micro pipeta y lo introduzco con mucho cuidado en la muestra absorbo el líquido no se ve mucho pero ahí está limpio el exterior porque una pequeña una micro gota aunque parezca muy chiquitita puede medir dos micro litros y eso ya me agregaría un 20% un 10% más de muestra en el tubo y me alteraría el resultado no tendría un valor exacto lo agrego al tubo rotulado como 35191 y expulso todo el líquido muy bien descarto el tip utilizo otro y repito el mismo proceso con los otros pacientes introduzco absorbo limpio y agrego la muestra descarto tomo otro tip lo pongo y utilizo la otra muestra absorbo limpio y expulso el líquido hay que tener mucho cuidado en que si tenemos que utilizar muestras que tienen otro tipo de material de no meterlo hasta el fondo yo ya utilicé todas las muestras ya no voy a volver a utilizar esta muestra pero si yo cometo el error de temblar o de meter esto más al fondo voy a estar haciendo miren se mezcla todo y si yo tomo ese líquido mezclado con los glóbulos rojos sueltos ahí sí se nota bueno esta muestra no es válida hay que volver a centrifugar la muestra para que se separe bien bien acá ya estamos con el reactivo listo para usar vamos a utilizar una pipeta de 10 mililitros y vamos a absorber este líquido antes lo que se hacía era absorberlo con la boca lo cual implica un riesgo de intoxicación por si absorbemos de manera accidental el líquido esto ya no se hace no se tiene que hacer no se tiene que hacer no quiere decir que no se haga no se tiene que hacer y para reemplazar la boca para absorber tenemos este dispositivo este dispositivo se llama perita perita de absorción se introduce en la pipeta y va a reemplazar nuestra boca este dispositivo de goma tiene como como botones que permiten la entrada y salida de aire y eso va a permitir que absorbamos el líquido y va a permitir descartar el líquido es un sistema de válvulas muy bien bueno primero tenemos que hacer que la perita vaya a absorber el líquido entonces tenemos que apretar la válvula de arriba y eso va a hacer que la perita quede en manera de absorción destapamos destapamos el reactivo introducimos la pipeta si si la pipeta no está la perita no está en modo de absorción no va a absorber el líquido entonces con otra de las perillas tomamos tomamos el reactivo y van a ver que sube si y lo tenemos que llevar hasta cero si cuesta al principio llegar al nivel pero con un poco de práctica se llega que se hace se va a los tubos si y se le reparte dos mililitros a cada uno de los tubos esto también tiene que ser exacto si ahí hacemos que baje el reactivo y ahí ya pusimos dos mililitros al tubo blanco dos mililitros al tubo estándar dos mililitros dos mililitros al paciente uno dos mililitros al paciente dos dos mililitros al paciente tres si y acá ya vaciamos la pipeta perfecto esta pipeta ya no se vuelve a usar porque tiene restos de reactivo si no se va a mezclar con otro una cosa importante cada vez que utilizamos alguno de los reactivos y lo terminamos de usar se tapa y se pone aparte bien ya empezamos a hacer la reacción pero que es lo que falta mezclar vamos a mezclar haciendo una pequeña agitación o podemos hacer la opción que les había dicho yo antes que de hacer esto agitar tratando de que no se forme espuma bien llevamos los tubos ahora al baño termostático siempre manteniendo el orden el primero es el tubo blanco el segundo es el tubo estándar y el tercero el 35191 ponemos los otros dos que restan si el 35192 y 35198 bien la temperatura está ahí en 36 grados está subiendo un poquito la temperatura y ahora hay que esperar 10 minutos ponemos un timer si si ajustamos si el tiempo en 10 minutos si esto va a ser una cuenta regresiva y va a sonar cuando cuando llegue a los 10 minutos mientras estamos esperando que pase el tiempo recién van 8 minutos perdón un minuto 30 faltan 8.30 tenemos que recordar que siempre tenemos que trabajar con los elementos de seguridad eh máximos disponibles según la situación y según el laboratorio en el cual vamos a trabajar en este tipo de laboratorio ya que es un laboratorio chico de pueblo eh tenemos que trabajar con los tapabocas guantes si descartables eh yo trabajo con lentes por bueno por chicato eh y también unos cubre eh los lentes de seguridad que cubren si mayor parte de la cara por cualquier situación de de salpicaduras eh y siempre tener a mano los elementos de descarte acá nunca exageramos y siempre tenemos a mano y siempre sobran frascos o elementos para descartar eh elementos probablemente peligrosos o que indiquen peligro biológico eh siempre tenemos que tener a mano eh el alcohol alcohol al 70% siempre tenemos que tener a mano el hipoclorito de sodio al 5% siempre tenemos que tener a mano papel absorbente si no importa si es papel de cocina o simplemente eh un papel higiénico si la cuestión es que absorba y que también se descarte como material patológico siempre tenemos que tener cuidado y cada vez que hacemos este tipo de trabajo de precisión no nos tienen que interrumpir la gente que trabaja en los laboratorios entiende cuando estamos ocupados si entra alguien y nos quiere saludar o nos quiere hacer eh algo o hablar y que lo miremos no podemos distraernos de esta situación porque una pequeña distracción nos va a hacer equivocar y eh cometer un error un error en una cuenta del almacén o de cualquier otra de cualquier otro tipo de trabajo es un error que a veces se paga que a veces se paga caro en plata acá los errores que se cometen se pagan muy caro y lo pagan muy caro los pacientes entonces siempre tenemos que estar atentos con lo que estamos haciendo sabemos que es lo que tenemos que hacer que es lo que hicimos que es lo que vamos a hacer si y todo esto tiene pautas de trabajo orden de trabajo y obviamente responsabilidad y ética bien ya estamos próximos a que se cumpla el tiempo tiempo si de 10 minutos recuerden que esto no tiene que ser exacto si pueden ser 10 minutos 11 12 pero ya acá cuando empieza a sonar la alarmita quiere decir que esto ya está listo paramos el sonido porque puede llegar a molestar un poco y procedemos y a sacar con cuidado las muestras las muestras las muestras del baño termostático si recuerdan bueno y acá tenemos ya variaciones de color si vemos que el blanco mantuvo su color original el estándar tiene un tono rosado el primer paciente tiene un una diferencia un color mucho más alto bien como el es un baño maría es un nosotros ponemos el tubo en líquido que es agua los tubos van a salir mojados los secamos si en papel absorbente para no estar haciendo enchastres sacamos los siguientes siempre manteniendo el orden los secamos y ven los colores que tienen bueno y los ponemos acá en la gradilla nos dirigimos ahora a a la zona del espectrofotómetro y vamos a proceder a proceder a medir las absorbancias de los reactivos nos acercamos con nuestra planillita siempre a mano también el papel absorbente y vamos a tomar la cubeta que teníamos dentro del del aparato vamos a traspasar el líquido si del tubo blanco va a entrar todo el líquido y lo dejamos atrás porque ya quiere decir que ya leímos el tubo blanco el tubo este a esta cubeta tiene cuatro caras dos caras que son transparentes y dos caras que no son transparentes no se debe tocar la zona si de paso de luz porque cualquier mancha va a hacer que haya una alteración en el paso de luz entonces por eso se tocan de los lados laterales siempre tenemos que tener en cuenta que esto si la de luz pasa en esta dirección nos va a dar un resultado pero si la cambiamos la ponemos al revés el paso de esta cara a la otra cara puede llegar a tener alguna variación por alguna marca alguna imperfección en el trato o en la cubeta siempre tenemos que hacer que el mismo lado este pase el haz de luz a través del mismo lado a veces le hacemos una pequeña una pequeña marca con el marcador o inclusive tiene una flechita donde quiere decir que por ese lado va a dirigirse la el haz de luz en este caso le hice un puntito para saber que el puntito tiene que apuntar no donde tiene que ir el rayo de luz sino a donde termina esto se pone en esta dirección no se pone así porque el haz de luz pasa así se levanta la tapa del espectrofotómetro se lo pone bien al fondo tiene tres lugares para poner la cubeta la cubeta siempre el haz de luz pasa en esta posición se tapa y tenemos que esperar a que se estabilice la lectura y como es el blanco tenemos que llevar el aparato a cero con el tornillo de puesta a cero como les dije a veces cuesta un poquito listo ya está levantamos ya pusimos el aparato en cero levanto tomo la muestra el blanco y lo vuelvo a introducir en el tubo original tratamos de que se vuelque todo siempre queda un restito y utilizamos el papel absorbente para que absorba todo el resto del líquido ven que no cambio el lado de la cara siempre está apuntando en este caso a ustedes a la cámara ahora voy a poder pasar el tubo estándar vuelco el líquido con cuidado de no volcar y que no se chorree lo pongo en la cubeta y lo único que tengo que hacer ahora es ver la lectura en este caso y anotamos la lectura es de 0,175 que es un número bajo esto tendría que dar más alto pero como es ejemplo está bien el estándar me dio que la absorbancia del estándar es de 0,175 muy bien ahora varió quedó en 174 si? corrijo saco el líquido lo vuelvo a volcar al tubo hago que absorba el excedente siempre mantengo el puntito hacia la cámara en este caso voy a poner el primer paciente el 191 35191 ven que tiene un color intenso mucho más intenso que el primer paciente perdón que el estándar en este caso me da que la lectura es de 0,409 casi el doble casi el doble que el otro lo saco cambio perdón no cambio lo pongo en el tubo correspondiente a ese paciente vuelvo a hacer que el papel absorbente me absorba el excedente del líquido paso paso el paciente cargo y paso el paciente número 35192 y me va a dar una lectura de me está dando una lectura de 0,157 saco cambio si vuelco el reactivo otra vez en el tubito hago que absorba el papel absorbente el líquido excedente y paso y cargo el último paciente recuerden que la cubeta siempre tiene que estar mirando hacia el mismo lado vuelvo a poner el último paciente y me dice que tiene una lectura de 267 0,267 de absorbancia si levanto saco la muestra la vuelvo a bolecar al al tubito original descarto y esto ahora lo tengo que enjuagar inmediatamente ahora en un ratito lo enjuago muy bien bueno una vez ya terminada la lectura vamos a los cálculos de los resultados recuerdan que para hacer el análisis de glucosa y esto se aplica a muchos análisis simples colesterol ácido úrico proteínas totales albúmina van a cambiar los reactivos van a cambiar las longitudes de onda pero la técnica va a ser exactamente la misma los volúmenes también van a cambiar pero las cuentas se van a sacar de la misma manera teníamos que tener dos fórmulas para obtener el resultado del desconocido si teníamos que hacer una fórmula en la cual teníamos que tener la absorbancia del desconocido por f y f es un factor si y este factor se sacaba haciendo otra cuenta que era poner la concentración del testigo dividido la absorbancia del estándar si y acá si reemplazamos el factor del testigo la concentración es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta concentración del estándar si los corchetes significan concentración del estándar es de 100 miligramos barra decilitro vamos a reemplazar acá al factor la concentración del testigo cuánto es 100 miligramos barra decilitro ¿cuánto nos dio la absorbancia del estándar? ya lo tenemos acá la absorbancia del estándar nos dio 0,174 o sea recuerden que nosotros le habíamos dicho o yo les había dicho que el estándar más o menos tenía que dar 0,280 bueno lo que sucede es que estamos utilizando un reactivo que ya está vencido y que lo utilizamos para hacer ejemplos y para que la gente aprenda la gente que viene al laboratorio que tiene que aprender a hacer los análisis le hacemos que trabajen con estos reactivos que están vencidos bien no los usamos para hacer análisis obviamente bien entonces ahora tenemos que hacer esta primera cuenta ¿si? 100 miligramos barra decilitro dividido la absorbancia del estándar hacemos esa cuenta 100 vamos a ponerlo acá 100 dividido 0,174 nos da este resultado 574,71 no ponemos todos los decimales ¿si? el factor entonces es igual a 574,71 perfecto ya tenemos el factor ahora lo que tenemos que hacer es la cuenta de cada absorbancia de cada paciente ¿si? el desconocido 1 ¿quien era? 35.191 35.191 35.191 y tenemos que hacer la cuenta ¿qué absorbancia ya tuvimos? era la que estaba más oscura 0,409 por el factor ¿cuánto dio el factor? 574,71 desconocido 2 35.192 y hacemos la misma cuenta pero con los valores correspondientes al paciente 35.192 ¿cuánto es la absorbancia del 35.192? 0,157 era la que estaba más clarita por el factor el mismo factor 574,71 desconocido 3 que era 35.198 nos dio que daba la lectura de la absorbancia 0,267 por el factor 574,71 ¿si? 574 vamos a hacer la cuenta entera vamos a sacar la cuenta del primero 0,409 0,409 0,409 0,409 por 574,71 nos da que el paciente tiene una concentración de glucosa de 235 235 miligramos barra decilitro paciente número 2 el valor es de la absorbancia, el paciente número 2 es este 0,157 por 574.71 nos da que el paciente tiene 90,2 miligramos barra decilitro de glucosa 90,2 miligramos barra decilitro y paciente número 3 35.198 hacemos la misma cuenta pero con sus valores 0,267 por 574.71 ¿cuánto nos da? 153.4 entonces el resultado del paciente número 3 153.4 miligramos barra decilitro tenemos el resultado del paciente 1 resultado del paciente 2 resultado del paciente 3 siempre lo ordenamos no escribimos todas las cuentas pero pongo 35.191 35.192 35.198 y hago una cuadrilla el resultado de la glucosa el resultado de la glucosa del 35.191 es 235 del paciente número 2 90,2 del paciente número 3 153,4 y así tenemos el resultado de la glucosa hicimos en muy poco tiempo la presentación de todos los elementos que tenemos que tener cargamos los tubos con los reactivos y además hicimos la reacción química todo esto en tiempo el tiempo que me llevó a hacer este video más o menos son 25 minutos, 30 minutos pero porque estuve hablando pero todo esto se hace en 15 minutos se prepara se pone se da lectura se hacen los cálculos y en 15 minutos tenemos el resultado bien espero que lo hayan entendido creo que fui bastante claro y bueno nada éxitos gracias